La cultura no debe parar, tiene que estar el gobierno para eso, para apoyar todo lo que tenga que ver con la cultura. También tenemos que crear economía, porque los artistas comen y todos los demás también. Pero yo creo sinceramente que la cultura es también un motor económico y en eso nos tenemos que empeñar. Los artistas hacen eso, dicen lo que sienten, qué les pasa por la cabeza en este momento. Y yo creo que estas opiniones son, en este momento, más necesarias que nunca. Nunca sabes cuándo llega el empujón definitivo en tu vida. De repente alguien te selecciona en una cosa, la ves colgada en un sitio y dices, este es mi camino. Y a esa persona, a esa persona joven, le has cambiado la vida. Y cuando uno está en un sitio como un museo, un museo ya con una entidad grande, de repente parece que las cosas son serias. Y dices, mi obra está en el museo. Estar en el Museo de La Rioja es un paso grandísimo para nuestros jóvenes, para nuestras jóvenes. Es, pues como decimos nosotros, una pasada que esto suceda. Sea pues bienvenida esta muestra de arte como un pequeño granito de arena de todo lo que está por venir. Vamos a ver si somos capaces de sujetar la economía por parte de los poderes públicos, de ayudar a la población a salir airosa de esta pandemia sanitaria, sin dejar ni un minuto de la cultura. Así que gracias por lo que estáis haciendo todos. Queda inaugurada esta muestra de arte joven. Gracias. 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 Gracias.